El representante de la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas, COVA, del Ministerio de Interior y Policía en esta ciudad, dijo estar al tanto de las denuncias en torno a situaciones de incomodidad y descontrol que generan algunos de los centros de expendios de bebidas alcohólicas, ubicado en la Avenida Libertad de esta ciudad. Establecemos parámetros de lo que establece la ley. Nosotros no somos hostigadores, pero los dueños de los negocios tienen que entender, aunque ellos se aquean de la siguiente manera, que ellos no tienen dominio del público. Pero si no organizamos, yo creo que sí se puede. Entonces, si nosotros utilizamos el sistema que no queremos, entonces ellos van a decir que nosotros somos los malos. No, nosotros lo hemos orientado. Vamos a seguir ayudándolos para el fin de que también la ciudadanía se eduque de tal manera de que en la Avenida Libertad, que es la parte principal, donde las ambulancias tienden a utilizarlo para llegar hacia el hospital, que también los ciudadanos entiendan. Ahora es que no puede estar adentro, entonces ¿qué hace afuera? Busca ese problema. Advirtió que en caso de la orientación que reciben los propietarios de los negocios no sea atendida, deberá tomar una medida drástica. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.